Empecemos a levantar la cabeza a los vitorianos y vitorianas y sentir con orgullo, pero sentir no sobre la base de intuiciones, sino en este caso sobre datos reales, que somos una ciudad que está llamando la atención, que somos una ciudad seductora, que es capaz de atraer gentes de muchas partes, del resto del Estado, pero también de otros ámbitos. Con esa filosofía acudirá Gasteiz la próxima semana a la Feria de Turismo de Fitur. Lo hace con datos que revelan importantes crecimientos en materia turística en la ciudad. Así, Pachilazcoz ha recordado que de enero a noviembre, según los datos que maneja el ACUA, se ha incrementado en un 24% la entrada de viajeros. Datos que vienen siendo corroborados por la afluencia a la oficina de turismo, por donde en el último año han pasado 117.000 personas, un 5% más que el pasado año. Y este que ven es el material elaborado para Fitur, catálogos y merchandising con la naturaleza como gran tirón. Lo que no aparece en los catálogos es el futuro centro internacional, que, por cierto, ya tiene nombre. Han sido dos los nombres patentados, BAI y BAIC. Y aunque ya están registrados para otros menesteres, parece que no habrá problema para que el centro reciba este nombre. Lo que no le ha gustado al alcalde ha sido que se haya filtrado a un medio de comunicación. Tiene que mantenerse la discreción, porque aquí estaba en juego más cosas, ¿verdad? Que es una inversión en una marca corporativa que no debemos perder. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en la relación entre las instituciones públicas y los medios de comunicación. Pero bueno. Los trabajos, por cierto, arrancarán el próximo 15 de febrero para acometer la primera fase del proyecto. Estas labores supondrán una inversión de 17,7 millones de euros y se alargarán durante 81 semanas, es decir, algo más de un año y medio.